¿Quieres divertirte de una manera diferente en Paraná? Tenemos algo nuevo para vos Café, juegos de rol, cómics, mangas, juegos de mesa Invictus, el nuevo café Bar Geek que te va a sorprender Vení a jugar y disfrutar de los mejores cómics Y juegos de mesa de tus series y películas favoritas Invictus, Café Bar, comiquería y tienda de juegos Italia 101, Esquina España Búscanos en nuestras redes sociales 30 minutos pasaron después de las 2 de la tarde Y como todos los miércoles Vamos a hablar un poco de juegos de mesa, juegos de rol Y cada tanto metemos una nota Está con nosotros Radio Alexi o como quieran llamarlo De Invictus, hola Buenas, buenas gentes, buenas, buenas Y por favor Radio Eso ya te dije, Alexi me dice mi abuela nomás La única que se lo prometo Lo que pasa es que queda, bueno, está Radio en la radio Es medio complicado, dale No, no es nada de complicado, se reentiende Bueno, ¿cómo venimos con la nueva sucursal de Invictus? Bien, bien, bien La verdad que se ve que a la gente le ha gustado Porque está con mucho movimiento Recordamos la dirección, España España 152 Querés buscar manga, querés buscar cómic Ese es el lugar, querés ir a leer A tomar un cafecito, es ahí también Querés venir a jugar algo, te estamos esperando Hacer una reserva, somos tanto Nos gustan los juegos de, no sé Queremos reír un rato, queremos un juego Bien cesiador de estrategia Para jugar dos o tres horas Lo que me pidan lo tengo Creo que lo tengo Muy bien, y si no, estamos ahí A 50 metros Y si no hay en la esquina Estoy ahí vendiendo juguitos Bien, todavía está pendiente Que me cambies el texto de la publicidad Bueno, pero eso es otro tema Que vamos a charlar después fuera de aire También está con nosotros Ariel de GG Juegos O GG Juegos Como quieras decirlo Hola Ariel, ¿cómo andamos viejo? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien La verdad que nosotros muy contentos Porque arrancamos hace nada Con los juegos Y bueno, ya tenemos uno en la calle A ver, vamos por el principio ¿Cómo es arrancar a hacer juegos? Bueno En realidad nos juntamos con un amigo Hace tres años A delirar Y a imaginarnos Cómo sería nuestro propio juego de mesa Pero eso fue O sea, nos juntamos a armar un juego Esa fue la reunión No es que se juntaron en la terraza A comer un asado Se fumaron algo Y salió un juego No, en realidad Todo surgió A partir de una noche frustrada Que entramos el Arkham Se lo regalamos para su cumpleaños El Arkham Horror Y ¿Un asado? Sí, sí, sí Y estaba el manual en inglés Porque esto fue Habrá sido en el año 2015 Sí Y Y bueno Nuestro inglés es escaso Y Estaban jugando Muchos textos Para comprar en inglés Estaban Claro, claro Estaban remanija Me imagino Nos juntamos a las 8 de la noche Y terminamos a las 6 de la mañana Sin poder jugar Entonces dijimos Bueno, basta Porque en ese momento Tampoco había muchos Tutoriales como hay hoy en día Claro En internet No había nada En ese momento del juego No había mucho No había nada Y bueno La cosa es que no lo podemos jugar Y entonces ahí empezó Esta idea De decir Bueno Seba Que es el compañero Con el cual le hice el juego He diseñado gráfico Y hacía cartas de Pokémon De De fútbol De Dragon Ball Entonces Como trabajaba en una empresa Ya estaba Especializado en lo que es hacer cartas Dijimos Bueno Tenemos que aprovechar esto Y hacer nuestro propio juego de cartas Que sea sencillo y fácil Para que todo el mundo lo juegue Bien Y bueno Ahí nos empezamos a juntar Y después de 3 meses Salió la idea de este juego Está bien Como que Seba es el que hace la parte visual Y vos sos más el que hace la mecánica del juego O es medio un No Seba hace toda la parte de lo que es gráfica Después bueno Yo aprendí a hacer un poquito la parte gráfica De verlo a él Y la parte mecánica Los dos Todos los dos A ver Una banda Cuando se juntan Tocan Tienen influencias ¿Está? Sí O le gusta el punk Y hacen una banda de punk Bueno ¿Cómo Hay influencias dentro de este juego Que es el primero Gualicho Sí Gualicho Bueno La influencia está vista Que es un juego de descarte Como el 1 Digamos Ajá Si bien nosotros no No somos de juntarnos a jugar al 1 Ni nada Pero se nos Se nos ocurrió esa mecánica Y empezamos a partir de esa base De descarte de cartas Pero queríamos algo más No tan solo que sea Algo mecánicamente Así hablando Que sea solo un juego de descarte de cartas Y ya O sea Queríamos que pasen muchas cosas En el juego Bien ¿Qué puede pasar en el juego? En el juego Básicamente te vas tirando Gualichos Entre todos los jugadores Y están los gualichos rojos Por ejemplo ¿Qué te van a hacer? Dificultar un poco el juego O sea Hay una carta que Directamente te dice Que no vas a poder ganar Está acá No sé si la gente está viendo No No porque Pará Pará Te dice no va a poder ganar O sea Levanta y te vas a la mierda Sin pagar Enojado Tenés cartas Para sacarte Tenés cartas Arruinado con esa Por un rato Claro Claro Como que estás jugando al uno Pero no es que Uy Te tomas esta carta Y robas tres O robas cuatro Y seguís jugando Vos acá las cartas Que son los gualichos Aparte hacete robar cartas Son como maldiciones Vos te toca una Y bueno Tenés que jugar con una mano en la mesa Está bien Ah Son prendas Tienes que jugar con una mano en la cara Son prendas Son prendas Exactamente Genial Uy que bueno Y no tenés un límite Vos si te empiezan a sacar Más gualichos Y más gualichos Y no te vas curando Llega un punto Tenés que jugar doblado Bueno También como el normal te dice Vos pautás que pasas Y no cumplís con una prenda Bueno Regla de casa En Paraná digamos Si vos tenés una carta de prenda Y no la hacés O sea no te podés reír Estás jugando con radio Que es una máquina De decir boludece Y evidentemente te vas a reír Por algún lado te voy a entrar Bien Aparte yo veo que alguien Tiene la carta No se puede reír Y me activé digamos Si si le hago cosquillas Está bien Y bueno Si no En la que se ríe Se va la carta Y te comés tres cartas Ponéle Relacionándolo Comparándolo con el uno El uno se puede jugar de a dos Por ahí este no tanto En realidad se puede Pero no es tan divertido Igualmente He escuchado gente Que lo ha jugado a dos Si La caja dice Yo lo he jugado de a dos Y anda bien Al igual que este tipo de juegos Si podés meter Tres, cuatro, cinco, seis En la mesa Metelo porque es más divertido Digamos Pero De a dos lo jugás Bien Y acá yo tengo El mazo de cartas Hay cartas verdes Y cartas Rojas Claro Las rojas Te van a dificultar el juego Como ya había dicho antes Y las verdes Son estrictamente Prendas físicas Lo particular Que tiene el juego Es que todas las prendas Se pueden acumular Y se pueden combinar Entre sí O sea Que mientras más gualechos Tengas encima Son todas capaces De combinarse Bien O sea Vos podés estar Con una mano apoyada En la mesa Pero además Hay otra Que te hace llevar La frente A la palma de la mano La frente al dorso De la palma de la mano Claro Entonces puede ser Que quedes Así pegado En la mesa Contra la mesa Exacto Muy bueno ¿Y cómo se le fue ocurriendo De la Porque también A ver Si yo lo hago Para jugar Entre mis amigos Le hago hasta Meter un Destornillador En la nariz Claro Pero bueno Hay que llevar Yo sé que es tu prueba Martín Pero me gusta Compartirlo Digamos Y hay cosas Que no puedo mostrar A la gente Digamos Por eso No sé Que iba a decir No No Un destornillador A la nariz A la oreja No Bueno Todo tiene un límite Como dijimos Claro Bueno Lo probamos con varios grupos De personas De varios tipos De personas Distintos Ya sea Amigos Familiares Y con gente Desconocida También Y íbamos Viendo A ver A qué Se atrevían a hacer Qué sí Qué no Claro Y bueno Esto fue como Como lo que quedó Que era Lo normal Porque o sea Una prenda sola Es fácil de hacer El tema es cuando Se te complica Todo el mundo Te puede decir Bueno Jugás sin Los dedos pulgares Sin tocar las cartas No es tan difícil Está bien Pará Pará Vos dijiste eso A vos te toca O a mí me toca Jugar No puedo tocar Hay alguien que tiene Que estar mirando También eso Sí Te está atento Lo están haciendo todos Todos Bien La parte de son prendas Está bueno Porque tiene ese punto De que son divertidas Verlo al otro Te toca a vos Hacerle Y bueno Te molesta Pero no es algo Que llegue a ser Como muy cansador Hay juegos por ahí Te hacen cambiar De lugar en la mesa O hay algunas prendas Que yo Personalmente la encuentro Tedioso Esto me parece Encontraste un buen punto Digamos Como que me río del otro Me genera un problema Hacerlo Pero realmente No es que digo No quiero jugar así Digamos Es por eso Porque también Y si no querés Bueno ya está Dame las cartas Claro Yo con toda la gente Que te estoy Es gente relativamente seria Por así decirlo Y que no se presta Este tipo de cosas Y no tuvieron problemas Aceptaron las prendas Como Bien Igual ya me imagino Una extensión de Gualicho Con prendas súper Re complicadas Y hasta asquerosas Una mezcla Con eso no se jode Gualicho Algo así hay que hacer Una mezcla De eso No sé Se me ocurren Después te paso Por privado Algunas A ver que Esa cosa Fue terminar mal Pero bueno 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 Pero más que nada Son Prentas físicas No es que Te tenés que sacar El hombro Nada No No Son sencillitas Sencillitas Como por ejemplo No poder tocar las manos Con los dos Haciendo cuernitos No podés tocar las manos Con el meñique Ni con el dedo índice No podés tocar Las cartas Claro Jugás haciendo cuernitos Claro 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 Sí Sí Sencilla Pero No sencillitas Pero que te molestan A la hora de ir Teniendo 10 cartas en la mano O 5 O 6 Claro Te molesta No poder tocar con esos dedos Y más si después Te tiran la de no poder Tocar las cartas Con los dedos pulgares Ah bueno Entonces Tenés que buscar El coso system Porque agarra Las Claro Y ¿Cuál es la prenda Si alguien usa No podés tocarla Con los pulgares Tocás Y levantás una carta más Para mí te comes 3 Yo no me lo El manual dice Que eso se gestiona En la mesa En mi mesa Y en todo Paraná Bien Te comes 3 Si no te gusta Vení hasta acá España 152 Y me explica Por qué te parece Comerte 3 tan mal Bueno Unido muy poquito Y 4 te arruina 3 el número Me dolió Pero sigo en la cancha Todavía Claro ¿Cuánto dura Una partida De 4 o 5 personas? Y depende De cuántas cartas Te hagan levantar Porque si te hacen levantar Claro No hay más Pero más o menos Están 30 Más o menos 20 minutos Media hora Estás Bueno Una vez que está diseñado El juego Que lo probaron Lo chequearon Habría Había que hacer El ¿Cómo se llama? El reglamento Sería Sí Eso De lo último Que se hace Es el reglamento Ajá La parte más complicada Diría yo Sí, sí La parte más Más complicada Es lo más complicado Porque es Expresar en palabras Lo que uno Está haciendo Jugando ¿No? Aparte es algo Que te pide Mucha ayuda O sea Yo escribo algo Y lo leo Y no lo estoy leyendo Porque lo escribí yo No le voy a ver los errores Necesito que alguien más lo vea Está científicamente comprobado Es así Como que vos Ya sabés lo que escribiste Y tu mente Tu subconsciente Va a saltear todo Se lo da a otra persona Y te encontró nada Veinte errores O cosas que eran muy obvias Igual creo que Es terrible Es como el Acepto las condiciones Que nadie lee Sí Todo el mundo trata De ver un video La verdad que Claro El Manuel queda Más o menos Para una duda específica Poder encontrarlo Rápidamente Y ya Bueno Está bien Pero es un juego Que Como dice Alexis Él saca tres Vos decís que saca uno En el truco En algunos lugares Se juega de alguna manera O el uno En algunos lugares Se juega de alguna manera Digamos Si yo alzo Porque me tiraron un más dos No tiro Bueno También está esa Variante en el juego ¿Se puede prestar para eso? Sí, sí Totalmente Se puede prestar Para que inventen Cualquier tipo de reglas nuevas Es más El otro día Escuché a radio Que decían Que la última Si no decían Gualicho En la última carta Eso es re loco Porque no está en el manual Lo expliqué una vez Al juego Voy a ganar Porque soy un crack Me dice No dijiste Gualicho Y yo digo Punto uno Nunca dije eso Punto dos No está en el manual Punto tres Me gustó esa regla Vamos a jugar así Me gustó Bueno Ahí tenés uno Ajá Lo expliqué en el café También a unos chicos Que iban por primera vez Querían probar algo de carta Que se yo Venían re bien Gana uno Lo dijiste Gualicho Ah Y el otro Uy me olvidé de decir Gualicho Así como que Está bien En todos los testeos Que participé Jamás me pasó eso Yo ya vi Dos meses Y bueno ya está Lo explico así Ustedes dicen que es así Cuando queda una carta Como quieran Pero vamos A la originalidad A ver En el uno Te queda una Me queda una Uno En el Gualicho No Al original En el Gualicho No hace falta A menos que te pregunten Porque juega Que todos Tienen que estar atentos A lo que hacen A lo que hace el oponente Entonces El tema es preguntarle Che cuántas te quedan Porque bueno Juega con eso De estar atentos De estar atentos A que se cumplan las prendas De estar atento A que Todos estén haciendo Lo que tienen que hacer Pero Pero se puede Se puede cambiar las reglas En vez de También igual Jugando da mucho Siempre hay un botonazo Que vos estás ahí Estás por ganar Martín no tiene carta Tomás siete Gualicho Ah Claro Bueno Me ya me imagino A ver Ahora no No se puede tanto Por esta situación De pandemia Que estamos viviendo Pero Una previa Y un post Asado Viernes, sábado A la noche Es el Juego ideal Si Si Y dentro de la familia También Porque Lo puedo jugar Todo el mundo O sea Lo que queremos Es que le sirva A ese grupo De amigos Tenerlo Tener el Gualicho Y porque realmente Siempre que veo Que la gente lo juega Se muere de risa O sea Genera buenos momentos Y grandes anécdotas Porque la verdad Yo tengo anécdotas Que van a durar Para toda la vida Con el juego Por lo menos Yo que lo jugué bastante Han pasado cosas Que no se olvidan La verdad que no se olvidan Estaría bueno Que por ahí La gente No sé si lo han hecho Que meter Poner un hashtag Y ver Como vos decís Uno con la pera Apoyada Y bueno Otro que le saque una foto Suba acá jugando al Gualicho Hashtag Gualicho Para mostrar Cómo va quedando Podrías meter Una carta de Gualicho En blanco Y que cada dueño De su juego Le invente su propio Gualicho Sí O hacer un puzzle Capaz No sé Hacete tu juego ¿Qué tiro esa? Bueno Bueno Está bien Yo tiro nomás Bueno La segunda edición Claro Eso Los juegos Tienen eso De que se pueden Tanto vos Como alguien Fuera de la fábrica O alguien que compró El juego Te puede ir tirando ideas Para un próximo Vale eso Ya tenemos varios Que nos tiraron Que están buenas Para la segunda parte Del juego Está buena La idea es hacer Otro juego Gualicho Que sea complementario Con este Claro El Gualicho rojo Ponele este El Gualicho verde Exactamente Y que se puedan mezclar Las cartas ¿Cómo? Se pueden mezclar Las cartas Lo tienen pensado así La idea es que se mezclen Las cartas De los dos juegos ¿Cuántas cartas traen? 80 cartas Trae el juego 40 verde 40 roja No, no, no Son 16 verdes 14 rojas O sea No tengo Carta para curarte Carta para cubrirte Para desviar los ataques Claro Como disloco De todo un poco Bueno Gualicho Hablando de próximas ideas Que acá no No te me puedo escapar Y él tenía Hasta tenías un proyecto nuevo Tenés algo que sale ahora Sí, sí, sí Tengo un proyecto Que es de fútbol Se llama Roll and Gol ¿Gol and Gol? Sí Roll and Gol Ah Porque es Gol como que tirás dados Roller Tirás un dado Y el gol como que no tiene un gol La idea básicamente Es como un pro De ponerle O sea Es un campeonato mundial Donde desde el principio Empezás arreglando la copa Entre los amigos Van armando Qué equipo queda Y después es como un pro En el cual Vas a ir pudiendo Modificar los resultados Arreglando los partidos Con tus amigos Ajá Pero obviamente No todos habrán puesto Los mismos resultados Y no todos Habrán puesto Quién gana Claro Qué equipo ¿Qué equipo sale campeón? Entonces bueno Es como un tira de afloje Usando algunas habilidades Para poder sumar La mayor cantidad de puntos ¿Ya está terminado el juego? Sí, sí, sí Ya está A punto de editarse Ajá ¿Qué es lo que falta? Y algunos materiales Nada más Algunos materiales Que nos lleguen Como el block de hojas Las cajas Algunas La dinámica Digamos Que cada jugador Va a tener Una hojita Digamos Que sale del block Lo voy anotando Se juega con lápiz y papel O sea con lápiz y el block Se juega con lápiz y papel Y se tiene unos dados El juego adentro Trae una cancha Ajá Una cancha Que está muy linda Que es así No sé si Bien, bien Sí, se ve Ah, bien Sí, o sea Para el que no lo está viendo Que nadie está viendo Porque estamos en la radio Es un Como que la caja Abajo O sea vos lo abrís La caja donde están los componentes Y como que la caja es una cancha Claro Y vos ahí tira los dados Los dados te van a dar su buen resultado Para que vos no te den tu block A ver si podés hacer qué Es una cancha Que ganen los equipos Que vos querías que ganen Digamos ¿Es una cancha cualquiera? O se ve Es una cancha Es una mezcla Es una cancha cualquiera No es ninguna cancha De la vida real Bien Bien, bien Los equipos son de verdad Es el mundial digamos No es que está el deportivo Papa Frita Que se yo No, no, no Son naciones Son selecciones Ah, ahí en la caja se veía Que están las banderas Sí, sí, sí Hay que aprovecharlo Que el año que viene Se juega el mundial El año que viene Se juega el mundial El mundial se cumplió O sea Fue muy bien Practicando con esto Pero bueno La idea es esa De ir sumando interés Que la gente se vaya Interesando en los juegos de mesa A partir de De estos juegos simples Son juegos simples Pero que generan Mucha relación Entre los jugadores Y que obviamente Generan Terminás Cagándote de risa Básicamente Sí, sí, sí Aparte Lo que tiene ese de fútbol Digamos que ponele yo Que no entiendo nada de fútbol O no mucho por lo menos No sé Lo voy a jugar Le voy a pasar bien Y Martín que no tiene nada de juego También lo agarra Lo pasa bien Digamos Son reglas Exactamente O sea Este juego de fútbol Fue testeado También con diversas personas Pero sobre todo Con gente Que no sabe nada de fútbol O sea Con gente Que no sabe nada de fútbol Testeamos este juego Y anduvo muy bien Y después lo testeé Con gente Que sí la tiene re clara Que se sabe Claro Todo acerca de la historia de fútbol Que son re futboleros Y les encantó Así que Es un juego que va a andar muy bien Y vos como que hiciste el juego Dijiste Che Esto si esto fueran equipos Y esto fuera una cancha Estaría bueno Dijiste Que iba a ser un juego de fútbol ¿Cómo arrancaste con eso? No, bueno Yo quería hacer un juego de fútbol Ya de entrada Ah, ahí bien Empezate con el tema Digamos Claro Antes de la pandemia Este Ya venía como Pensando la idea Pensando la idea Pensando la idea Y después Bueno Un concurso De una editorial chilena Que se llama Fractal Juegos Que propuso hacer un juego Con dos dados Y un blog Ah, claro Si, si Entraba para eso Exactamente Bueno Y Y bueno Y ahí fue cuando Fui cerrando toda la idea Dije claro Simplifiqué cosas Y dije claro Con dos dados Y un blog Ya lo hago Este Porque mi idea era Hacer con cartas Y un montón de dados Y un montón de cosas Y eso me ayudó Como para simplificar la idea Y a moldarlo A las necesidades De ese concurso Después Bueno Como el juego No quedó O no sé Arreglé Los problemas Que tenía Por ser solamente Un bloque Y dos dados Y le agregué Bueno Un poco más de cosas La caja Lo ambiente mejor Y eso Hizo que todo Cerrara mejor Y quedó Un muy buen juego Lo que me gusta Es que Che nos juntamos A comer un asado Bueno listo Lo llevas Y lo podes llevar En la mano Es un juego Un mazo de cartas Exactamente Y este de fútbol También Es un juego Que entra en el bolsillo O sea yo Por todos lados Lo llevo en el bolsillo Hay una relación Claro Eso te voy a decir Si la gente lo ve Sin ver El logo de ustedes De GG Que lo identifican A ambos juegos Había uno Que habíamos hecho Como era Tuiki Como era Tu Cui Que son 50 cartas siempre Ah mira No Nosotros vamos a ir Vamos a ir metiendo Cambiando componentes Adentro de los juegos Y todo Lo que nos va A Como a diferenciar De resto Es La relación De más que nada De la parte mecánica Adentro de los juegos Digamos Es la relación Entre los jugadores Que son juegos Bastante argentinos Por así decirlo O sea Son Bastante picantes La oreja Picante Claro Claro Exactamente Que es Bastante relación Entre los jugadores Perfecto Bueno Ahí está Tenemos ya Gualicho Y después viene El del Fulvito Que cuando lo vamos A tener acá En Invictus Por meterte presión Digamos Tranqui Claro Yo lo quiero El fin de semana No tengo nada Claro Claro Ya lo he entendido Y queremos Vetejarlo jugando De eso No por Bueno Ya Pero que le calculamos Un mes Si 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 En agosto Lo tenés ahí Entonces Yo pensé Que si en agosto La idea De GG Es esa De ir Actualizando El catálogo Constantemente Editando juegos De nosotros Y de otros autores Que hay un montón De colegas Acá en Argentina Que están haciendo juegos Y un montón De prototipos Bueno radio también Usted como editorial Digamos Viene ahí Y dice Che Tengo un juego Que tiene los mismos Componentes del gualicho Ponerle Misma cantidad de cartas Se lo manda Y ustedes lo pueden hacer O como que los juegos Ustedes son los de Ariel Y son sus juegos No 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 La idea es Es ampliar O sea que no solo Sea nuestro juego Los que editamos Sino también los de los De colegas Sí Hay un montón O sea En grupo de whatsapp En discord Hay un montón De gente Que está todo el tiempo Creando juegos nuevos Si hay alguno Que lo podamos editar Y que nos guste Y que sea el momento Apropiado para editarlo Y que nos den los números A nosotros Porque recién estamos empezando Este Con gusto Lo vamos a editar Perfecto Bueno Lo pueden seguir En las redes sociales ¿No? Tirame el Instagram Así es Es arroba GG Juegos de mesa Ajá Son dos letras G Son dos letras G Otra G Juego de mesa ¿Por qué GG? Sí ¿Por qué GG? ¿Por qué GG? GG es Good Game Cuando vos terminás Una partida online De lo que sea Siempre se dice GG Ah Este Como Como símbolo de respeto Al rival Digamos Igual es como A veces no es tan Símbolo de respeto O sea Arranca la partida Te meto un gol Y te digo GG No te estoy respetando mucho Digamos Como que ya te Bueno Bien jugado Al minuto uno Como capaz Que lo puede tomar Muy bien el otro Claro Como que estás Ya cerrando la partida Con un solo gol Exactamente O sea Muchas veces pasa Que te dicen GG Very easy Entonces ahí Me dio como Que se te pone Y un poco es esto De GG Es esta propuesta También ¿No? Bien Bien Va por ese lado Entonces Va por ese lado Claro Bueno Y que A partir de esto Están como Con más responsabilidad De hacer más juegos Y la verdad Que no esperábamos Tener tanto Tanto éxito Con el Gualicho La verdad Que es un juego Que se adaptó bien A lo que es acá De Argentina Y A la gente le gusta mucho Sí, sí, sí Y la verdad Que bueno Que sí Que nos dicen Bueno Como ya teníamos hechos Un montón de prototipos De juegos Como 14 tenemos Dijimos Bueno Vamos a ir sacando De a poquito Los que podamos La verdad Que Nos gusta hacerlo La verdad Que lo disfrutamos Hacerlo Como 14 tienen Gracias Yo me quedé con lo mismo Sí, sí, sí Sí, la verdad Que fue Nos juntamos con Seba Con Seba Y con otra chica más Que se llama Alejandra Hicimos varios juegos Después hicimos Algunos juegos Por separado también También En alguna ocasión Participamos En alguna jam De juegos de mesa Ajá ¿Está bien visto Sacar ideas De otro juego? Porque yo calculo Que debe estar No, bueno Pero Gualicho Tiene Si alguien te lo compara Capaz vos no lo hiciste así Pero alguien te lo compara Con el 1 Tiene algo que ver Hay una relación Sí, me pasa Ponele hoy el 1 Más que un juego Es como un género Digamos Bueno, es igual Un juego de escarte Claro Un juego tipo 1 Digamos Claro Es la mecánica en sí Claro, claro Bien Y además lo que pasa Es que hay No sé 20 millones de juegos de mesa Algunos se van a aparecer Claro A eso Yo creo que está todo inventado Y después Bueno A ver ¿Qué podemos hacer? A tanto te aparece Un Charly García Que te inventa algo nuevo Y vos decís Wow Claro Esto no lo vi en ningún lado Pero la gran mayoría De las veces Vos decís Veo un juego Y decís Esto me recuerda a tal Pero En esto nuevo Es que la misma gente Te lo va Con esto Llevándolo a la música También Todo dice Ah, mirá Este tema suena parecido O esta banda suena parecida a tal Claro Bueno, son influencias Sí, son influencias Muchas veces No te acordás De dónde salió Esa melodía Y resulta que Es parecida a otra Pero La originalidad Y lo que uno piensa Por dentro Es muy raro Que haya dos juegos iguales Claro Tal cual Tal cual Bueno Busquen en las redes sociales GG Juegos de Mesa Tiene el Gualicho Y pronto va a estar saliendo El del Fulbito Que ya lo estamos esperando acá Para que lo compren En Invictus Bueno, no Obviamente no sabemos El precio todavía El Gualicho Que sale El Gualicho Que lo diga Sí Está 1200 pesitos Es boludo Es re barato Porque Se lo compran Entre cuatro amigos Son 300 pesos cada uno Y queda para la juntada Bueno La idea es esa Hacer juegos Que sean accesibles ¿No? Claro Para que la gente Empiece a jugar juegos Sí, sí, sí Tal cual Tal cual Estaba con nosotros Se me está acabando La batería La compu No sé que puede llegar a pasar Igual ya estamos terminando No nos quedamos en el programa Estamos hasta las ocho Pasando música Con alguien Ariel de GG Juegos de Mesa Y Radio de Invictus Muchas gracias por el contacto Y acá estamos Apenas salga El del Fulbito Vamos a charlar nuevamente Dale, te lo mando Te mandamos un ¿Puedes poner la hija del fletero Martino? Te pido mucho así en este momento La hija Bueno, pará Sí, pedí mucho Pero no importa Solo porque sos vos No, no Poné Gualicho Poné Gualicho Pero acabo de pasar los redondos Cuando Y los dos piden los redondos No, está bien El programa que viene Cerramos con la hija del fletero Vamos a hacer esto Vamos a cerrar el programa ya mismo Mañana a partir de la hora 13 Volvemos Nos vamos a ir con Gualicho Y sí Dale, Alexis Se llama Gualicho el juego Bueno, está bien No puedo tirar una en este programa Es más En un momento dije Bueno, quiero ponerle al juego Algo que tenga que ver con un full Y no, no pudo entrar Pero Gualicho Busquen el juego Y escuchen esta canción Por una cabeza Somos de acá Todo lo que pasa acá Buscarlo en www.vorterixparaná.com